Esa lina está caliente, chispa candente, chequeala como se enciende, prende prende No va a dime si esta noche es la oportunidad de hacer que tu calentura se vuelva a mi debilidad Pero yo vuelvo en los gatitos y en mi recamara esta noche sacarte la chispa que te prendas de candela FIRE The wish is movin' nigga shit's on fire The club lit and the roof is on fire DJ tiene shit higher Pégate mami a matándola DJ tiene shit higher Pégate mami a matándola DJ tiene shit higher Pégate mami a matándola La Raya Música 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 Sacuda lo que a ella le gusta como manipulo la comer que yo le canto pa' que se pegue al muro Bueno, espera el suelo, bueno el aire el culo ¿Dónde está la sucia? Aquí llegó su sucio Oye, si deep, ella me dice que le gusta el beat Quiere que ella meta en la cama con Ayan Repeat Que la trate como un perra si los cuernos son un pick Así que cala pa' mi cama pa' que llegues al pick DJ tiene shit higher DJ, DJ tiene shit higher Pégate mami, amad DJ tiene shit higher DJ, DJ tiene shit higher, higher Pégate higher The club lit and the roof is on The club lit and the roof is on The club lit and the roof is on Dime Hey, 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 hey